Hola. Hoy necesitas más asertividad. El consejo para esta constelación es fijar tus metas futuras y dejar de ser indiferente ante cosas así. Tus emociones son muy fuertes, te gusta cuidar tu apariencia para satisfacerte. Pero parece que esta vez no estás listo para iniciar una relación seria. Comencemos primero con la amistad. Su situación financiera es estable en este momento. Has resuelto todas las deudas anteriores. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna está en Sagitario y se inicia el tránsito directo de Mercurio por Escorpión. El único planeta que sigue retrógrado es Urano en Aries. Tu regente, el planeta Venus sigue en Escorpión, directo. Mercurio ha entrado directo y tu regente, Venus, está en el mismo signo que el planeta de las comunicaciones. ¿Cómo te impacta? Te vas a sorprender de la manera en que una persona que considerabas tu amigo o amiga reacciona ante un comentario ingenuo de tu parte en relación con su pareja. Hay confesiones sorprendentes. Repárate para si estás preocupado por un asunto o gestión legal pronto estarás recibiendo noticias muy alentadoras. Los días finales del mes de diciembre llegarán con alegría. Es hora de poner a funcionar tu diplomacia tradicional. Siempre puedes declinar una invitación que no te interese, sin necesidad de herir a nadie sentimentalmente. Tú sabes cómo hacerlo y hacerlo bien. Por mucho trabajo u ocupaciones que tengas, separa aunque sea unos 40 minutos para tus ejercicios, sudar, caminar con energía, levantar algunas pesas si puedes y mover tu cuerpo. Tu signo demanda actividad para conservar la salud. Tus decisiones asociadas con el sector laboral son acertadas y prudentes. Lograrás resolver en este martes muchos de tus problemas pendientes si te sientes feliz y satisfecho por los logros que obtienes. Tus negocios van bien, pero para que te vayan aún mejor es necesario que separes bien los límites y no te involucres sentimentalmente con tus socios en los asuntos económicos. Tarot y horóscopo de hoy, jueves 7 de diciembre de 2023 Aries Hoy pensarás en planes sólidos y realistas, y serás capaz de pronosticar realidades prácticas. La gente se quedará encantada contigo. Pareces digno de confianza. No dudes en proponer a tu pareja un programa fuera de lo común y al mismo tiempo inspirador. No puedes negar que tienes una necesidad irresistible de vivir tus sueños. Aries, los encuentros placenteros van a ser una buena posibilidad gracias a tus amigos. Pese a su aparente entereza, Aries puede ser muy vulnerable. La luna en cáncer permitirá que esta faceta de los carneros quede muy expuesta. No se deje atrapar por la aparición de viejos conflictos que creía superados. Utilice la vitalidad tan típica de los nativos del signo para responder a quejas y reproches. Ya vendrán días mejores. Una jornada para arreglar asuntos pendientes, ordenar y limpiar en profundidad la casa o solucionar temas laborales. Será lo indicado para la jornada de hoy. Podrá conocer personas que contribuirán grandemente a su enriquecimiento espiritual o cultural. Esté abierto a aceptar opiniones diferentes. En un momento muy bueno del día podrías aprender algo importante sobre tu familia. Es necesario que tengas la mente bien abierta para escuchar atentamente lo que te será informado. Será algo muy bueno de descubrir. Estás en un día muy especial para compartir con otros, especialmente con aquellos que trabajas codo a codo, día a día. Recuerda siempre que necesitas comenzar a hacer cambios en tu relación con las personas que te rodean. No siempre las cosas serán de la forma que tú quieres. Muchas veces deberás acatar las órdenes o los acuerdos que se tomen en un grupo de trabajo. No dejes de intentar solucionar ese conflicto que tuviste con una persona muy querida para ti. Es probable que no quiera disculparte, pero no dejes de pedir perdón si necesitas hacerlo. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 17, 21, 28, 37, 47. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Tauro Este es un excelente día para viajar, estudiar o explorar oportunidades. La gratitud está en el aire y las relaciones que has establecido se harán más profundas y más fuertes. Sigue con el entusiasmo de ayer y tus horizontes se ampliarán. Sin embargo, ten cuidado con hablar demasiado. Podrías irte de la lengua. Hay otras formas de hacer las cosas, así que espera el momento oportuno. Tauro, las cosas se mueven, evolucionan y se transforman. Acostúmbrate a ello. Momento muy fructífero para el amor. Es un periodo de grandes cambios. Si su pareja es de Aries lo ayudará a ver claramente lo que usted no comprende de sí mismo. Diviértase y todo saldrá como usted lo está esperando. Es posible que realicen un viaje de placer, en el cual Aries pondrá de manifiesto su profundo amor. Aunque es algo raro en los toros, no soportará para nada la rutina y se revelará cueste lo que cueste. Canalice esa energía positivamente e intente no perder los estribos. El día de hoy no lo favorecerá en ese aspecto de acuerdo a la actual configuración planetaria. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 11, 13, 43, 47, 49. El azul fuerte será tu color de la suerte. No dejes de salir de tu casa el día de hoy. Necesitas tomar aire y ponerte al corriente con lo que pasa en el mundo. Posible pelea con la pareja el día de hoy. No digas cosas de las que después te puedas arrepentir. Cuando dejes de comportarte de forma inmadura, entonces ahí puedes quejarte de lo que tu pareja no te está entregando, es probable que estés cometiendo errores que están comenzando a molestar al ser amado. No dejes que esto siga sucediendo. No dejes que te pase la cuenta lo que no estás haciendo por conquistar a alguien. Tienes que comenzar a seguir mucho más tus ideas y las opiniones que tienes sobre las cosas que te suceden en la vida y lo que ves a tu alrededor. Necesitas adquirir más conocimientos referentes a tu cultura y la historia del lugar donde vives. Nunca es bueno vivir en la ignorancia sobre el pasado del lugar que ahora llamas hogar. Géminis. Podrás ver las cosas con mayor claridad cuando te alejes un poco de los asuntos triviales. Estarás algo inquieto en el trato con los demás. Necesitas tener una conversación seria con alguien mayor. Las personas cercanas se sentirán vulnerables ante los ataques y buscarán soluciones fáciles. Sin embargo, no te erijas en el juez supremo. Géminis, no tienes el monopolio de la sabiduría y tu ironía podría herir a una persona algo débil, aunque ésta no sea tu intención. Desplegará su carisma y despertará locas pasiones. Su encanto será irresistible. Dirija esa energía hacia la persona indicada y obtendrá los mejores frutos. Hoy delegará responsabilidades que lo inhibían emocionalmente y no le permitían disfrutar más de la vida. Se sentirá aliviado y podrá ver el horizonte laboral de otra manera. Descubrirá que necesita soledad para no ser tan influenciable en sus decisiones. Permítase enfrentarse a sus propias falencias. Lo necesita. Cuidado. Los excesos repercutirán en su salud de manera directa debido a la peligrosa oposición de la luna. Atienda su dieta y no se permita un desarreglo más. Sí consciente de este peligro. No es bueno que siempre estés reaccionando de forma lastimera frente a lo que te digan otros. Tienes que hacerte fuerte y tomar personalidad para enfrentar a las personas que te dicen cosas que puedan herirte. No siempre estará ahí para ti alguien que pueda defenderte. Tampoco es bueno mostrar siempre debilidad frente a los demás. Tendrás un encargo muy importante que cumplir el día de hoy en tu trabajo, por lo que deberás trabajar duro para sacarlo adelante. No dejes de hacer esto, ya que te reportará grandes beneficios en el futuro. No esperes a que una persona que ha estado mirándote te diga un cumplido. Es importante que si tú también has notado su interés y tengas curiosidad por conocerle, te atrevas a dar el primer paso. Te enseñará carácter y te dará la valentía de poder hacer este tipo de cosas más seguido en el futuro. Hoy, tus números de la suerte serán 9, 10, 18, 22, 48, 49. El verde fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Hoy tendrás los pies en la tierra, serás práctico y estarás dispuesto a hacer planes serios para el futuro. De hecho, tu capacidad para establecer contactos es excelente. Estás dispuesto a perdonar y dejar lo pasado en el pasado, así que hazlo sin remordimientos. Cáncer estás animado por la necesidad de proteger a tus seres queridos. El día de hoy es alentador. Tu intuición es fuerte y tu sensibilidad profunda. Cáncer, si estás dispuesto a involucrarte en numerosas causas, hazlo. Hoy, tus números de la suerte 6, 18, 32, 35, 39, 43. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Cáncer lo ayudará con sus problemas dentro de la familia. Sabrá poner orden y buscar las cosas que le gustan a cada uno. Generará momentos de placer y armonía. Usted debería dejarlo operar con tranquilidad. No trate de imponer su ley que no es la única. Déjese llevar por la situación y todo saldrá bien. Recuerden que la mejor forma de llevar a cabo los proyectos que estén anhelando cumplir será evitar la dispersión y mantenerse firmes en su rumbo. Los cancerianos más identificados con el signo no necesitan que se les recuerde prudencia a la hora de gastar el dinero. Pero otros, sí. No importa si la persona que estás viendo ahora no tiene el tiempo necesario para ti, es probable que sólo sea un momento, ya que luego tendrá todo el espacio en su vida para dártelo. No cometas el error de apresurar las cosas ni tampoco de exigir algo que no te corresponde aún. Tienes que tomar acciones más concretas en tu vida. Esto es para tener mejores opciones para el futuro. No puedes estar todo el tiempo dando palos de ciego frente a lo que va ocurriendo en tu vida. Es un buen día para comenzar a tomar decisiones sobre lo que debes hacer en cuanto al amor de la pareja. No están pasando por un buen momento. Preocúpate. Un momento muy bueno para comenzar a pensar en el futuro laboral. No tengas miedo a correr riesgos. Leo. Vas a hacer algunas concesiones que no habías previsto y esto te abrirá algunas puertas interesantes. Tienes una mayor tendencia a soñar que de costumbre y esto te vuelve despistado, pero más receptivo emocionalmente. Leo, tu buen olfato para las ofertas te ayudará a realizar algunas adquisiciones interesantes. Excepto que, por una vez, tendrás que reprimir tus ganas de comprar y pensarlo dos veces antes de adelantarte y sacar tu cartera. Hoy, tus números de la suerte serán 12, 16, 18, 20, 34, 48. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Durante el día de hoy, debido a la oposición lunar, desconfíe totalmente de su sensibilidad. No se deje guiar por su orgullo herido. Sea humilde. No le haga caso a los consejos que reciba y que estén relacionados con el dinero. La mala influencia de Mercurio le ocasionará pérdidas lamentables en esta jornada. Analice cada paso y, si es sumamente necesario, tome decisiones evaluando muy bien las consecuencias posibles. Con la bendición de la luna pasarán momentos fabulosos y tendrá la posibilidad de vivir un amor apasionado y exultante con una persona que lo enloquecerá. Disfrute lo más posible de estas experiencias. Cuida tu peso. Estás perdiendo forma y eso te afectará más adelante. En tu vida privada estás teniendo algunos problemas de carácter emocional, por lo que quizás no te encuentres en el mejor momento para tomar algún tipo de compromiso romántico con alguien. Tienes la opción de amar, pero no has tomado la decisión, ya que probablemente más de una persona haya aparecido en tu vida. Sigue tu corazón y tu intuición. No te equivocarás. No te dejes llevar por las ideas de personas que no te reportan nada bueno. Es probable que estés dejando que alguien te manipule o que sea dueño de tus pensamientos. Recuerda tener tu propia voz y hacer las cosas que tú crees que son correctas. No dejes que alguien hable por ti, nunca. No esperes a que las cosas se presenten solas en tu vida. Debes crear las instancias para tener más oportunidades. Virgo Tendrás que esperar un poco para ver que tus proyectos se desarrollan sin problemas. Adopta una visión a largo plazo y no te desanimes. Alcanzarás el objetivo que te has fijado, pero no comprometas tus posibilidades avanzando demasiado rápido. Ten en cuenta la posible resistencia que podrías encontrarte por parte de tu pareja. Un profundo conocimiento te ayudará a tomar una decisión. Virgo, no tengas miedo de emprender una nueva aventura. La suerte te sonríe. En el terreno amoroso, le será conveniente no permitir que los celos le jueguen una mala pasada. Si logra superar un presente problemático, podrá alcanzar los objetivos esperados. Si bien usted y su pareja suelen ser muy parecidos, también siempre están buscando la forma de conseguir la felicidad a través de situaciones nuevas. Trate de no ponerse muy agresivo. Si tiene que realizar una crítica a un ser querido, recuerde que no por racionales que sean sus argumentos, serán aceptados. Si más cálido y trate de escoger con calma la mejor forma de establecer su punto de vista. Generar molestia en forma gratuita no está en su espíritu. Si tienes la oportunidad de conocer gente nueva el día de hoy, trata de conseguir sus contactos. Podría aparecer alguien que te ayude mucho en un proyecto futuro. No pierdas la oportunidad de dar una buena impresión a los demás, lo agradecerás más adelante. Momento de tomar más en serio la vida familiar y lo que has construido con tanto esfuerzo junto a la persona que amas. Puedes ya desde este momento comenzar a sentir el aroma de los frutos que comenzarás a recoger muy pronto. Es probable que tengas la oportunidad de hacer real algunos proyectos que tienes en carpeta, pero que por falta de dinero quizás no pudiste hacer anteriormente. No dejes que se te pase el tiempo antes de tomar esa oportunidad que alguien te está dando para que realices un trabajo importante. Podría ser algo que te dará muchos beneficios en el futuro y tienes que responder de la mejor forma. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 10, 16, 33, 37, 44. El gris fuerte será tu color de la suerte. Libra. Hoy tendrás una nueva oportunidad que podría cambiar tu vida, pero asegúrate de leer la letra pequeña en todo lo que requiera tu firma. El fin de un problema te ayudará a acercarte a un viejo sueño. Podría volverse incluso más real de lo que crees. Tendrás el suave arte de la persuasión. Libra. No dudes en investigar a fondo nuevos encuentros e invertir más esfuerzo mientras encuentras la vía de escape que estabas esperando. En estos momentos su pareja necesita más amistad que sexo. Su compañerismo le resultará vital y gratificante. Apueste por el fortalecimiento de su relación. Trate de no dar la sensación de que está viviendo siempre en otro mundo. Dedique tanta atención a las otras personas como a sus propios ideales. Creará un buen ambiente y todos cambiarán su punto de vista acerca de usted. En el plano laboral, todo le saldrá de maravillas si sabe obrar con diplomacia, sin dejarse arrastrar por la impulsividad y la susceptibilidad herida. Sonría y saque adelante sus proyectos e ideas postergadas en los últimos meses. Tienes en tu mente una idea muy grande, pero tienes miedo expresarla a llevarla a cabo. Debes buscar a la gente correcta para llevar a cabo lo que estás pensando. Puede ser una buena idea que busques en tus antiguos compañeros de estudio. Puede haber alguien que necesite estar en un trabajo o en un proyecto interesante como el que tienes para ofrecer. Posibilidades nuevas de comenzar un nuevo camino o de mejorar el que ya tienes comienzan a aparecer en tu vida. Es un día para celebrar y para sacar cuentas alegres de lo que has vivido y lo que sigue más adelante. Si estás en época de estudios, es muy probable que tengas que estás un poco más pendiente de exámenes y cosas que no crees que tienes que ver contigo. Aproveche este tiempo para tener buenos resultados que hace tiempo buscas. Hoy, tus números de la suerte serán 13, 15, 19, 20, 21, 46. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Hoy tienes ideas prácticas y algo sólido en mente, por lo que puedes establecer contactos con personas y conseguir la ayuda de alguien para lograr tus objetivos. La suerte estará de tu lado. Escorpio, tu esfera emocional se vuelve cada vez más estable y avanzas hacia una mayor paz en tu interior. Esto permitirá que te centres más en tus planes conjuntos como pareja. Habla sobre ellos e investiga un poco. Hoy, tus números de la suerte 9, 17, 37, 39, 41, 49. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Reflexione antes de salir a buscar otra pareja ante el primer malentendido o la primera falta de complicidad. No se deje llevar por sus impulsos. Piense que de toda diferencia es posible salir adelante mediante el buen diálogo y el entendimiento. Intente ponerse en el lugar del otro. No se empecine en dar una respuesta a problemas que no tienen ninguna solución. Hoy sería una total pérdida de tiempo y usted no está para darse esos lujos. No desgaste energía en estas cuestiones y ahorrela para los próximos días. Los verdaderos problemas están en su horizonte cercano y sería bueno que a ellos sí les encuentre una solución. Si quieres comenzar un negocio propio, hoy es el día para que busques opciones de financiamiento que te convengan y que puedan darte lo que necesitas para llevar a cabo el soñado negocio. Alguien podría querer entrar a tu vida y no le estás permitiendo hacer esto. Será algo bueno siempre y cuando pruebes el ver si es correcto para ti. Alguien te dará un sabio consejo el día de hoy. Se trata de una persona que te conoce bien y sabe lo que necesitas escuchar y aprender. Toma más agua por las mañanas. Es necesario que pidas disculpas a una persona a la que le has hecho daño en el amor. Es muy probable que hoy quiera conversar contigo sobre esto. No dejes pasar la oportunidad de explicarle, ya que nunca debemos dejar a alguien sin decirle el porqué de nuestro alejamiento. Sagitario. Hoy tendrás la sensación de que las cosas van demasiado rápido, pero el trato con los demás te permitirá mantener el ritmo. Te sientes muy feliz contigo mismo y estás restableciendo el equilibrio en tu vida. Hacer más deporte sería una buena idea. Sagitario, estás de humor para hacer declaraciones apasionadas y te sientes abrumado por el amor. Deja de hacerte tantas preguntas y hazlo. Románticamente, podría surgir una nueva situación. Es probable que se entere de ciertos rumores que sobre usted están circulando entre la gente que lo conoce y entonces querrá actuar de modo ridículo. No dé lugar a las opiniones que no tienen fundamenta y permítase aclaraciones sólo en los casos en que usted crea que su interlocutor lo merece. Si aún no ha podido hacer ninguno de esos viajes que tanto lo fascinan y se ve obligado a cumplir con la rutina laboral, trabaje a conciencia. Pronto tendrá la oportunidad de realizar esa escapada que desea con tanta ansia. Que esto no lo desenfoque de sus obligaciones profesionales. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 10, 16, 26, 42, 47. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Siempre viene bien una salida con amigos o una pequeña reunión en tu hogar. Si estás conociendo a alguien recientemente, debes encontrar las maneras para conectarte de buena forma. Es probable que estén enfrentando problemas de comunicación y que tengas que dar explicaciones por algo que has dicho sin querer. No dejes pasar la oportunidad de conocer a alguien que te cruzarás de improviso en la calle o en alguna tienda. Podría ser algo que puede tener frutos más adelante. Atrévete a entablar una conversación con esa persona el día de hoy. El amor necesita esperar un poco. Tienes que solucionar algunas cosas interiores antes de involucrarte en una relación estable. Piensa bien esto antes de comenzar a conocer a alguien. Si quieres encontrar ese trabajo soñado, tienes que comenzar a moverte un poco más. Es probable que estés cometiendo varios errores en la búsqueda del empleo ideal. Capricornio. Hoy te sientes amigable con los demás, razón por la cual tus habilidades sociales son excelentes. En particular, disfrutarás de tus hijos y los astros favorecen la especulación financiera. Tu estado mental pacífico va a ser inquebrantable. Capricornio. Las personas cercanas a ti no podrán olvidar lo tranquilo que permaneces ante los acontecimientos del día. Nuevos encuentros podrían surgir y alterar esta tranquilidad, en un día que por el momento se presenta un poco aburrido. Mucho cuidado. Vivirá tan sujeto a tantas preocupaciones y riesgos extraños que no sólo le hará infeliz, sino que le traerán muchos problemas de salud. Resguárdese a tiempo de estas situaciones y trate de tomar recaudos al respecto si no quiere terminar la jornada de hoy visitando a su médico. Aunque los planetas lo respaldan totalmente, procure no manejarse con los impulsos que sienta en el día de hoy. Fortifique su vida interior. Busque, ante todo, el término medio de todas las cosas. Evite por todos los medios las expresiones extremas o el fanatismo. Podría arrepentirse de algunas situaciones que genere hoy su propio estado. Hoy, tus números de la suerte serán 10, 13, 17, 18, 19, 25. El azul fuerte será tu color de la suerte. Estás olvidando las enseñanzas que te dieron tus padres o en tu educación en la infancia. Esto lo podrás notar porque quizás has incurrido en algunas acciones que no pertenecen a esto. No dejes que esto siga sucediendo. Siempre debemos recordar los buenos modales o el agradecimiento y humildad con el que debemos actuar en la vida. Recuerda que no importa cómo nos vaya en el camino, siempre debemos recordar el lugar de donde vinimos. Alegrías que no esperabas podrían llegar hoy. Necesitas explorar mucho más los deseos que tiene esa persona que te ha acompañado durante años. Comienza a hacer las preguntas correctas y recibirás de su parte la respuesta sincerar. El amor estuvo un tanto débil, pero ahora está tomando fuerza nuevamente. Aprovecha este momento para hablar con tu pareja. Podría ser una buena instancia para tomar decisiones importantes. Acuario. Tu optimismo te ayudará a superar las molestias y obstáculos que encuentres en tu camino. Estarás a la vanguardia y no tendrás ninguna dificultad a la hora de persuadir a los demás para que colaboren contigo. Necesitas que los demás te señalen tus buenas cualidades, ya que rara vez las resaltas. Acuario, hoy es un día de cambio emocional. Tienes que tomar algunas decisiones y no deberías esperar mucho tiempo para hacerlas. Hoy, tus números de la suerte serán uno, doce, catorce, diecisiete, veinticinco, veintiocho. El verde fuerte será tu color de la suerte. Tener una actitud rebelde frente a ciertas normas no es más que una manifestación de orgullo que en nada lo enriquece ni lo beneficia. Cambia tiempo o prepárese a sufrir las consecuencias de sus actos infantiles. En la jornada de hoy, la alegre luna sagitariana le permitirá pasar una noche inolvidable en compañía de amigos y gente a la que podrá conocer en una reunión. No deje que el sueño empañe sus planes y, si es posible, descanse un poco durante la tarde. Sabrá quién lo está llamando antes de atender el teléfono, una persona de su familia que necesita de su consejo de manera imperiosa. Si puedes tomar un curso de relajación o de meditación oriental, hazlo sin darle tantas vueltas al asunto. Reflexionar sobre tu vida y sobre las cosas que has tenido que pasar es siempre algo bueno. Hoy es un buen momento para hacerlo. El trabajo está muy bien y se proyectan buenas cosas en el futuro. No dejes que se pase la oportunidad de brillar y de liderar un grupo, algo en lo que tienes mucha habilidad. No dejes nunca de proyectar las cosas que deseas para el futuro. Estás en el momento perfecto para comenzar a desear y a decretar lo que va a suceder en tu vida. Si quieres tener una casa propia, si quieres encontrar un buen trabajo, si quieres tener amor en tu vida, todo lo que desees lo puedes obtener si comienzas desde hoy a pensar de manera positiva y visualizando lo que quieres más. Pisces. Este es un día maravilloso para disfrutar de la compañía de los demás. Es un momento excelente para que pienses en tus objetivos a largo plazo. Pisces, tus planes se están volviendo más claros en tu mente y se te va a dar mejor poner en perspectiva los disgustos y superarlos. Tienes un mayor control sobre tus emociones y, como resultado, tienes más energía, por eso estás en tan buena forma. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 11, 20, 31, 44, 46. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Préstele mucha atención a sus sueños. Durante este día pueden ser muy significativos y estar anunciándole acontecimientos relevantes que pronto se develarán. No tema y trate de entender las imágenes que se le presentarán. Su intuición estará más agudizada que nunca. En esta jornada podrá adivinar perfectamente cuando ese empleado le está mintiendo y podrá desenmascararlo frente a todos. Salga a caminar, haga yoga, meditación o control mental. Pero no se obligue a nada que requiera mucha energía. No tendrá demasiada en este día por la configuración planetaria reinante. Lo mejor será dejar las actividades que requieran de mucha energía para mañana. Los fantasmas del pasado comienzan a irse y lo puedes sentir en el aire que respiras. No dejes de vivir este tiempo personal. El viaje hacia tu interior no puede esperar y necesitas darle una oportunidad en tu vida. Buen momento para tomar decisiones importantes en tu vida profesional. Estás pasando por una buena época y el día de hoy lo podrás sentir más que nunca. Siempre es bueno comenzar de nuevo. No tengas miedo si fallaste en el pasado y si eso te tuvo de alguna forma en un estado estático de la vida. Ahora tienes todo de tu parte para hacer de tu vida lo que quieras. Es bueno que te concentres en lo que quieres lograr de verdad. No dejes que estar presente en los ámbitos de tu vida que necesitan atención, como el trabajo y la pareja.